El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente puso a disposición de quienes se interesan por el futuro del planeta una serie de recursos para concienciar sobre el consumismo y el desperdicio de alimentos en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Según la información brindada por el Organismo Mundial, el crecimiento de la población y la demanda de alimentos provocarán que en el 2050 necesitemos de los recursos naturales de tres planetas iguales a la Tierra. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas es el interrector de la diversidad biológica y de las áreas protegidas en Guatemala. El PNUMA advierte que el planeta está llegando a puntos críticos de agotamiento y a un cambio irreversible. Entre las principales amenazas a la diversidad biológica está el avance de la frontera agrícola, la cual tiene asidero en la necesidad de producción de alimentos debido a la demanda de los 7 mil millones de personas que habitan el planeta. En el caso de Guatemala, el mapa de uso de la Tierra 2012 señala que el 34.7% del territorio nacional está cubierto por bosques y el 37.6% para actividades agrícolas. Entre el 2001 y el 2010, el 9.5% de las tierras forestales totales pasaron a ser agrícolas.